¡Eso compadre! Dicen que todo trabajo debe ser remunerado Me pregunto por qué en Chile los bomberos no son pagados Debiera haber una ley que estos héroes protegiera Seguro que estos valientes darían su vida por cualquiera Con cariño y respeto Le venimos a cantar A los amigos bomberos en forma muy especial Y no dejan su familia Por salir a ayudar A personas que en emergencia de pronto vuelan a estar Y le dieron coche ¡Se canta! ¡Con mi ser! ¡Uh! 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 ¡Sabor! 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 Como, 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 como dice Apagando los incendios tu emergencia es carretera El bomberito chileno trabaja con su mentira No cooperar con bomberos es muestra de egoísmo Recuerde si los apoyas te está ayudando a sí mismo Con cariño y respeto le venimos a cantar A los amigos bomberos tiempo más muy especial Que no dejan su familia Por salir a ayudar A personas que en emergencia de pronto vuelvan a estar Se va, se va, se va, se va Se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va